Cuando seguimos nosotros, vamos a hacerle la canción que está sonando a nivel mundial Extreme Music, DJ.com Swing Eterno, se llama Falsante, disfrútala, yo lo entiendo Swing Eterno Swing Eterno Swing Eterno Swing Eterno No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros. No, yo quiero que no se acabe esto sin ustedes gozar con nosotros, encendido.